¡Oh! ¡Tira! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ya volverás! ¡Benito! ¿Cuántos vas? ¡Benito! No responde. ¡Hostia! ¡Lo que no es Abel! ¿Qué es que te va grabando? ¡Benito! ¡Ah, sabaca! ¡Ah! Mira con cara de... De estos putas locos, ¿qué cojones? Entre el Blancuzco y este. Mira la pena. Blancuzco. Morenuzco. Mallorquín. Yo no enseño. Y así empieza nuestro nuevo día, amigos. Hola, Krakenz. Y estamos... ¡Benito! ¡Benito! Estamos, hace un momento, diciendo, ¡aquí estamos de nuevo, joder! Cago en la p... ¡Ay, amigos! Madre puta locura. Bueno, en fin. Hoy va de locuras, ¿eh? Va de locuras. Joder, tío, que no es Benito, tío. No es Benito, hostia. ¡Ah, joder! ¡Ahora y yo! Bueno, ¿veis esta cañita? Y otra que pondremos aquí. ¡Pues con eso vamos a ver bonito! ¡Ja, ja, ja! Y estos tíos tan locos, la vas a partir. Me da igual. Parto cañas. Visitas. ¡Ja! Youtuber famoso. Bueno, amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a montar. Vámonos para allá, a tomar por culo allí, muy lejos. Eh... Hoy el día, como veis, sigue siendo tropical aquí en el norte. Lo que viene siendo lo normal, obviamente. Al menos cuando estoy yo. Mar planchao, pues lo que viene siendo también lo normal. Un galego que se escapó de Galicia. ¿Galego? ¿Qué es eso? Benito no está, ¿eh? No, Benito. ¡Benito Camelá! Bueno, brothers, vamos para el sitio. ¡Pai en medio! Le he puesto un pulpito, caña 721, hilo del 020 trenzado, 022, ¿era? Y 050. ¿Bonitos? ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Esta gente dice, estás loco, no voy a reír, madre mía. Y bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos si pego una plegada. Tenemos otras dos en los laterales. ¡Benito! ¡Benito! Es que... ¡Benito! Y así todo el día hasta el final. Y luego duermo con él. ¡Ay, que me parió! ¡Gladio! ¡Pasa! ¡Ahí está! ¡Benito! ¡Hey! ¡Benito! Esto es porque hay una barca ahí a tomar por culo. Está más loco que... ¿Las gomas qué, de radio? Estamos en ello. Estamos, estamos. Estamos en ello. A ver si he pegado ya un plegado o algo. ¡Hostia! ¡Otra caña rota más! ¡Llévame! ¡Sí! ¡Mira, Benito ha hablado por la radio! Escúchame, llévame a la marca, hostia. Vamos, vamos. Déjame la... Déjame la radio, tío. ¡Aquí estamos! ¡Benito! ¡Benito! ¡A ver, Benito! ¡Copias! ¡Atento, Benito! ¡Atento, Benito! ¡Copias! ¿Cómo te contesto? Ya, ahí está haciendo señales de humo. ¿Ves? ¡Ay, ya sé por qué es! ¡Apa, Benito! Claro, habla en su idioma, joder. Las chuletas, Benito. ¡Oh, qué rico esta mano de ahí, tío! ¡Oh, madre de Dios! ¡No, te pierdas a poner! ¡Esto va a ser espectacular! ¡Frena, frena, frena! ¡Sacar cosas, sacar cosas! ¡Bueno, amigos! ¡Tenemos picada! Vamos, cañita Es pequeñito, es pequeñito Es pequeñito, no Es pequeñito Escuchame, no importa que saquéis nada Se lió ahí Ahora quiere tirar Recoge, recoge el labio Ahora ¿Me grabáis? Es pequeñito, ¿eh? ¿Me estás grabando? De hace 3-4 minutos, sí Vale Aquí tenemos al Kraken En su época de celo en verano ¡Hola! No tenéis ni idea ¡Ostras! Mira el que saltó allá atrás Su hábitat natural Está trabajando el pescado ¡Este para acá! Me vas a vacilar ¡Ay, qué joder! ¡Mirao! ¿No vas? No, no, no Ya te estoy... Ahí, ahí ¿Vale, ahí? Sí, manténlo recto ¡Ay, qué joder! ¡Ooooh! ¡Buah! ¡Sí! ¡Este era lo que yo quería sentir, Jalé! ¡Vámonos! ¡Y, mío! ¡Así, si lo gozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y cómo va la cañita! ¡Ja, ja, ja! ¡La pobre! ¡Ah, perfecta! ¡Ve esta! ¡Se va a partir! ¡Espera, espera! ¡Que no ha acabado! ¡Aguantará la caña! ¡Aguantará la caña! ¿No aguantará? Que aguanta, si no te ha doblado apenas. No tienes que doblar hasta aquí. Espérate, ya verás. No, eso es el cambio de hilo. Se ha llevado hilo en la primera secada. Escucha, pero lo vas a sacar a mano, ¿no? No. Lo va a levantar con la caña. Con los dientes. Y ahora va a ser una vaca. La misma guaquita de siempre. El mismo sargo. Esto es un sargo, claramente. Es una oblada. Es una oblada. Ya ni tiras. Y ya lo has cansado. Es el de los talleres. Es el de los talleres. Sí. En cuanto vea la barca, verás. Ahora aquí se emocionará. Hombre. No, 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 no. Vuelve a enderezar. Vuelve a enderezar. No vas, enderezar. No vas, que eres iléxico, cabrón. Ahí, ahí, recto, recto. Tú tranquilo que no le pasa nada. Ahí ya lo veo. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Conos, que gozada, tío. Sacarlo con esta caña. Me encanta. Oh, tira. Oh, tira. Oh. Yuhu. Venga. Ya volverás. Sí, señor. Ya me voy a elito. ¡Elito! 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 ¡Uh! Sí, señor. Qué bueno, tío. Ya, todo tranquilo. Solo hay 1.400 metros de fondo, ¿eh? Tienes tiempo de bajar. Tienes tiempo de bajar. Por el fondo no roza, seguro. El pobre animal va a salir. Sí, ya va a salir. Y sale, claro. Sí, pero volverá a hacer carrera. Seguro. Si puede, lo hará. No, no, no. Espera, espera, espera! No, no, no. ¡Michero! Espera. Ahí. Cuidado con el hilo. Espera, espera, espera. ¡Wow! ¡Uh! El cabrón. ¡Michero! Pegándole golpes así. La madre es que nos parió. Que me veo. Esto es todo un show. Vaya marinero que me ha tocado. Para arriba, Ladio. Unos golpes, para arriba. Ladio, dale por la punta. Por la zona que es claro. No por el otro lado. El Ladio lo quería sacar con el patrón. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Oh! Coge como los gallos. Estoy gritando, pero... Más bajo el pan. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Vaya ángulo bueno! Sí, serio. ¡Hasta hay una miniatura cojonuda ahí! ¡Wow! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale, equilibras! Me encanta, tío. ¡Qué decisión más buena, tío! ¡Qué decisión más buena, tío! ¡Qué decisión más buena! ¡Y qué bien funciona el verde este, eh! ¡Hombre! ¡Adiós funcionó! Ya es, colega. Sí, ya solturan. ¡Apregate, comando! No, no me sujeta la gana Ahí está ¡Ole! Amigos Sé que duele verlo así, pero ¡Qué puta gozada! ¡Qué locura, tío! Bueno, vamos a rematarlo y ¡Seguimos! A ver si hoy hacemos cupo también ¡Vamos! Cañita hasta 2 metros De 7 a 21, es una caña nueva Es una caña travel, tiene 3 tramos La usaré para esto Todo esto también es verde Vale, picada otra vez Vale, vale, vale Lo hemos frenado No sabía si lo iba a frenar, porque está la barca en marcha Vale, ellos tienen ahí uno en la goma A los dos verdes, ¿eh? Literal, ¿eh? ¿Cómo tira ahora, eh? Gira, 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 gira Sí, gírate, gírate ¡Vámonos! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale, ahora yo pelearé el mío Y, fíjate ¡Ay! Ha soltado Ha soltado ¡Ah, lástima! ¡Azortado! Vaya carcelera, buena Vaya carrera que ha hecho El verde, ¿eh? El verde le mola Picada, picada Picada, picada Picada Joder, macho Picada, loco, sí No he parado Hostia, me ha picado mientras lo estaba parando Picada aquí, picada aquí también Picada doble Gírate para el otro lado, Lester Gírate para el otro lado Sácame esta goma Eladio Sí, sí Decelera un poco, Lester, porfa No, da igual, ya está, ya está Tú decelera Que como se toquen los hilos De esos dos Que me parece que ya están cruzados ¿Cuál? El tuyo y el mío El tuyo y el mío Sí, el tuyo Espera, espera, espera Espera, espera Sí, deja, deja esa ahí Porque creo que se ha cruzado Creo que se ha cruzado No, no, que va Se ha metido para abajo hilo a tope Pero que vas por debajo Desde abajo del ritmo ¿Sí? Vale, vale Pues entonces espérate A que yo termine Luego sacamos la tuya O O Está fuera esta, ¿no? Cógete Seguro que está por debajo, ¿no? Sí, sí Vale, cógete la caña Y pasa a este lado Y lo sacáis desde este lado con No, que tengo que pasar para acá Eh, Lester, para eso Que me está chorreando a muerte de agua Vale, eh, a mano A mano Pillar el hilo No, a mano A mano Pillar el hilo y pon la caña ahí Vale Esto ha sido la polla, tío Picada en la mano Tiene una puta flor en el culo Ah, buen dios, qué bueno Buah, cómo trabaja la cañita, tío Me sorprende esta caña Traves Joder Para hacer tres tramos No sé si la partiré Pero, qué gozada Como me pegue uno de 15 kilos Verás Con el hard Que el hard se la suda, ¿sabes? Este, eh Iba caliente cuando se la pega La primera carrera Brutal Tanto que he tenido que frenar A mano Y me he quemado la mano Y me he quemado la mano Sí, ábrelos Porque si no, nos cruzaremos Espérate, espérate No vas Vale, ahora sacalo tú Sácalo tú Vale Este tiene una flor en el culo Para, para, para Para Que está aquí Está aquí Está aquí No vas No vas Me has pillado Me has pillado Sí, sí Para Tiro para el otro lado Tiro para el otro lado La manguera sigue echando agua, eh Lester Pues será de la quinta Venga, pígalo para allá Ahí va Vamos, uno Ya lo tengo al lado Sí, porfa Pero cómo viene clavado el cabrón Cómo viene clavado Suéltame, suéltame, suéltame Soltarme, cabrón ¿Por qué me tenéis cogido? Joder mío, para que no cayeras Hostia Pues nada Otro más Vaya cabechina Oye, el verde ese No veas, eh No, lo agradezco Pero es que ahora no me dejáis entrar El verde este, eh El verde, tío Bueno, ya este también lo has metido ahora ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? No lo vea Sigamos a cupo Vale, tenemos picada No puedo ni sacar la caña Vamos a frenarnos Vamos a frenarlo un poco No le voy a poner ni pinta, tío Se la han pegado sin ella Bueno, pues no lo puedo parar, eh Ahora se ha parado No, no, es como los otros Lo que pasa es que no veas cómo tira al principio Corta, corta el agua El este No sé No, más o menos Me parece que va por ahí, eh Sí, debe ser el estilo Ahora se deja más Vamos Vale, una goma esta la tengo yo controlada A ver cómo está, eh Qué gana tengo de ponerle la caña Ya no vas tan bien Estoy por poner la Sky Dream también en el lateral y quitar esa No da cañas de esas Hoy no están pegando a la goma Sí, se han pegado antes a la goma A verde A verde, por supuesto Verde y azul Verde y azul Son del Betis, que no lo entienden Si no va a decir Joder, mi caña Qué gozada ¡Ciang! Tu caña es la hostia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Ciun putas! ¡Ea, ea, ea! ¡Cómo se cabrea! ¡Gira la cabeza, cabrón! ¿Me las bicheras tú ahora? ¡Hombre! Vale, vale Eso sí, no salen tan rápido como ayer, eh Lo que sí voy a necesitar, la próxima creo, es esta de con batería Se me clavó la caña de la hostia ¿Quieres esta? No, ahora da igual, ya lo tengo aquí, pero para la próxima Bueno, lo tienes aquí, si cuando vea la barca... A verás tú, ¿eh? Vale Vale Sí No, pero voy a terminar Gracias, tío Qué diferencia, joder Estaba clavando la caña, pero bien Como tenga que pelear uno de 12 o 15, me cago en Dios Ahora se va a cabrear, cuando voy a la lancha Por aquí no, ¿eh? Parece que solo está esta talla ¿Me ha tardado cuenta? 721, amigos Con esta caña podemos... Sí, pásame la cerveza Que no Ayuno Hacía falta el ajo Desde aquí le meto, ¿eh? Espera, 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 espera ¿Tú y yo? Sí, señor ¡Vamos! Sí, grande, tío Muy bien, chaval Joder, cómo le gusta el verde Me cago en la hostia Qué pasada, Crackens Se ha soltado la pinta aquí Y se ha quedado ahí, macho Así te lo soltó, ¿eh? Vamos a dejarnos A ver ¿No hay gomas? No hay gomas nada ¡Galadio gomas! No, 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 ya me fijé Solo mi con esa Vale Estamos preñando ¡Eh, eh, eh! Vale, 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 vale ¡Alto, alto! No lo aguantes que me vacía, cabrón ¡Alto! Me cago en la puta Y yo aquí haciendo un bajo Frena, 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 frena ¡Hostia puta! ¡Eladio, vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Toma! ¡Algozarlo! Ese te toca a ti, Eladio Espérate a que el ester se afloja un poco Déjame quitarle la goma Mira Voy a ayudarle ¿Ha sacado una goma ya? Vale Esta va para acá La otra de allá es aquí Ya la ha sacado ¿Dónde está ahí? ¡Hostia! El de aquí va a grabar mal Ahora, a trabajarlo, yo Vale, no, no, Eladio, Eladio Espera Te muestro Bombea Tira Recoge hacia abajo ¡Eso! Tira ¡Eso! Así es como se vente ¡Eso! Es que trabajarlo Bueno, ¿este qué? ¿Lo sacas o no? Estaba ahí esperándote Vente sacando el otro Lo saca él Vente sacando el otro, anda Necesito, necesito de este Para trabajar No, hombre Bueno, da igual Lo dejamos ahí, no pasa nada No, este no es ese Vamos, a la tira, eh Aparte que Te soncito de aquí Quiero disfrutar del Eladio Quiero disfrutar del otro No, ya está por debajo De este No, no se puede liar Ya no se puede liar ¡Epa! ¡Vamos, Eladio! ¡Sí, señor! ¡Eladio! ¡Vamos! ¡Amboga! ¡A que no es pa' tanto! ¡Amboga! ¿Ponemos la Skyrim o qué? ¡Eso es la cerveza! ¡Ay! ¿Quieres la silla de combate? Combate ¿Quieres la huevera? No me vale ¿Quieres la huevera? Yo soy asturiano No me vale Las que está sacando la caña Venga Una detrás de otra, eh Y le ha metido Le ha repetido Con la pinza suelta O sea, la que vea ¿No estás recogiendo? No, ahora te tira Ahora te tira Cuando te tira Tienes que dejarle, eh Ahora te está tirando Porque si no Reventarás el hilo La próxima vez Vale, ahora está tirando, eh Ahí, ahí Tengo que traer el arco, tío Cuando lo tengas aquí cerca ¡Ah! Déjalo, si tira Déjalo que corra un poco Y ahí se reviente Ahora Ahí, bombea Vale, como cuando No, pero no Ahí Sí, pero no No quiero apretarle más Porque no te crees que está flojo, eh No, no, no Vale, calma Colócate en la bañera Hacia donde tú creas Para poder sacarlo Piensa cuando entre El nylon Si tira Déjale Porque si no Puedes partir las anillas Con el nudo, eh Vamos, venga, vamos Que lo tenemos aquí ¡Apa! ¡Apa ahí! Vamos, sí señor ¡Vamos, Juliano! ¿Qué tal las sensaciones? La dio a ver, por favor Una entrevista aquí Está abajo, eh Creo que está tirada además Toda la picada Porque estaba grabando Porque ha picado primero al otro Ahora sí que te va a meter Un viaje para más Ahora está tirando mucho Ahora verás A ver si se emociona Como han hecho los otros Cuidado ahora en la vertical, eh Que no te toque el hilo nada, eh Que es un hilo fino Es un trenzado Tira pa' aquí Tira pa' aquí ¡Epa! ¡Qué fal este! Vale, ahora, ahora Ahí, abierto Sacarlo pa' este lado Eso, eso Eso Es guapo, eh Creo que es más grande Que los otros Pero de bastante Va a soltar Va a soltar Tira un poco Recoge Vale, vale Déjale, déjale Déjale Que vuele un poco Cuando saque La cabeza No le dejes Que la vuelva a meter Y ya no Ya no cogerá fuerza Ahora déjale Ahora está peleando Vale, bien Vale Tienes el nudo de dentro, eh Es más grande Es del estilo, parece Es del estilo Bien enganchado De los ojos Yo no sé dónde Bien enganchado Eh, déjalo Ni qué hostias ¡Vamos! Sí que es más grande, eh Barrilete Muy bien Así se embicha, ¿ves? Déjame Oh, qué bonito Vale, vale, vale Vamos a sacar el otro Del tirón Porque si no Pon la caña ahí En el cañero No, es que estamos En la mano Tienes pie a un nylon Pero abre el carrete Ahí Algunos están enganchados Ah, no, es el nudo Es el nudo Espera Espera Ya está, ya está Déjame la cámara Oh, qué guapo Qué buena sensación ¿Te ha gustado? Espera que se me ha gustado aquí un poco Vale, vale Sí, sí, muy bien, tío Tienes razón, David Te parece bastante mal De lo que... Vamos a hacer un poco de... Como si fuera... Muy duro Qué cabrón Me corre a ti un ser detrás Qué cabrón Guárdame, guárdame la mocha Qué paciazo es La bobina del otro... Ah, vale Está todo ahí Perfecto No, cabrón Dios Récord Récord Dios Qué pañazo es Qué coputa Ahora, vamos Tira Aguantate aquí Ahora Aguantate Quema Pobre Papachi Una chulera y un gallego Papachi Vamos Vamos Papachi Papachi Corta, corta No, no Eso es No, no Eso es Ahí, no Qué cabrón No, no, no No sé a qué hora haremos cupo o no Pero hoy lo estamos gozando Vamos El doble de galler, tío Vale, ya tienes ahí el everillón Cuidado Capomón Sí, señor Vámonos Yepa Guapo Bonito 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 Buenita Este vale, ¿no? Grande Eso se la podía, tío No hay ningún otro plan Bueno, pero aquí la velo Eso no era un delfín, eh Dios, eso era enorme, tío Debía ser un calderón, eh Pero enorme, 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 tío Ha sacado todo el... Míralo Míralo Vaya bicharraco, chaval Pero grande, ¿eh? Sí, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo de aquí el cabrón Oshoja RS ¡Horre, Éster! ¡Este! Vámonos a un gol de Imagínate que te trinque Eso No, no lo hay Eso no lo hay Hasta luego Bueno, yo creo que... Yo creo que... Vas a tener un 6.000... O 550 metros, por lo menos. Pues imposible este, sí. Vamos a empezar aquí. Muchos kilos. Cientos de kilos. Bueno, babies. Vamos a hacer unos bocatis. Un stop. Ollero, aún no ha sacado usted ninguna, ¿eh? No. Uy, te estás librando, ¿no? Bueno, señorito. Un poquito de gotello. Sí. Vibín bueno, un poquito de lomo. Aceitito bueno, bocata. Recién comprado. Queso. Queso, quesito. ¿Quieres chichón? Buena gente aquí. Buena compañía. Salud a todos. Próspero Año Nuevo. Ibas tan serio que digo, ya verás, ya verás, ya verás. Es que no has podido, ¿eh? No has podido. No, pero ahora voy a ser más serio, mira. Verás. Como si fuera capaz. Chicos, ha sido un placer estar con todos ustedes. Que no eres capaz, que no se puede. Que no... No mientas. Mira que lo intento. No, joder, a ver. Chicos, gracias por haber venido. Me lo he pasado de puta madre. Hemos hecho unas salidas guapas, guapas, guapas. Pero acaso hemos terminado, coño. No, 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 pero... Ya solo con lo que hemos hecho, ya me lo he pasado en grande. Ya he disfrutado como un campeón. Qué gozada. El otro, el otro. Ya verás, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo que tú no? ¡Benito! Benito el cabrón no viene, ¿eh? No viene, no tiene. No viene el Benito. No tiene razón. Dios, no vas, que no te oye. ¡Benito! Es que lo he llamado por ahí. No te está oyendo, a ver, dime ahora. A ver. ¡Benito! Benito, ¿dónde andas? Anda. A ver, Benito. Benito. ¿Benito? Ok, Benito. Espera, a ver si contestan ahora. Hostia, es que no puedo. Benito está de cupo. Benito ha hecho cupo y se ha ido ya. Mira, yo antes de, antes de... Mira, fue poco antes de comprar la lancha, le grabé un audio. ¿A Benito? No, a un compañero mío de trabajo. Donde yo iba en el multicultor cortando la hierba, y estaba... Yo ya sabía... Lo escuchaste, ¿no? Ese audio. Sí. El que ibas en el tractor del... Pero que le decía que estaba pasando... Que va, que va, que va, que va. Está muy guapo. Ese... Ese... Déjame. Ojo. Lo vi pasar, tío. Picada, sí. Yo también lo he visto. Es que vi levantarlo. Ciérrale un poco el freno. Ciérrale un poco el freno, señor. A ver, venga, otro. Alguna goma, algo, ¿no? Suelto, ¿eh? Que estés guapo, ¿eh? Que estés guapo, ¿eh? Que estés guapo, ¿eh? Tienes muy frenado. Suéltale un poco. No, no, que va, que va, que va, que va. No, no, frena, frena ya. Vale, bueno. Vale, pues sácalo, sácalo y ya está. Ya, me está sacando. Tienes bien la freno. Venga, sácalo. Espera, que yo te ayudo. Hostia puta. No, no, no saques la caña. Espera. Vale, ahora ya no salta. Voy a ver si la saco, ¿eh? Hostia puta. Venga, ahora. Floja, floja, floja. Pues es muy grande eso. Eso es muy grande, tío. Espérate, déjame, déjame. Que no, que se ha encajado mal el... Es muy grande. Déjame. Venga, sácalo ahora. Ahora. Va a ser grande. Espera, 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 espera. No, ahora recogido la goma desde aquí, de este lado, ya está. Sigue en marcha, dale un poquito otra vez, Lester. No mucho. Una media. Vale, espérate un momento. Esto es guapo, ¿eh? Vale, David, dale. Esto es muy guapo, ¿eh? Esto es muy guapo, ¿eh? Esto es muy guapo, tío. Déjame, déjame la guarder. ¿Dónde está esto? Vamos a encontrar. ¿Qué le haces? Hostia, su puta madre, tío. ¡Guau! Este es grande. ¡Ahora sí que tengo cojo! A ver, a jevelar, pojo. ¡Guau! No le falta, entonces. No te falta. ¿Y te quita la que tiene ahí, David? Tomás, acércate de este tipo. Espérate. Bombea, tienes que bombear y recoger Bombear y recoger, mismo proceso siempre Ahí, ahora No sé, pero la plegada ha sido guapa, desde luego Ya me dejo, estoy en verdad, estoy viendo bonito Bien bonito No te pares mucho, mucho Que si no, las se le harán No, esa creo que no, o si, 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 recogerla Que es muy corta Como haya pillado una monjita, sería espectacular De estas de 15 kilos Un bonito, gordo Este no es el otro, eh, el otro, este lo traías con la pinga No, no, escúchame, que el otro lo recogía así Y este no le está dando el carrete Cuando habíamos querido sacar la caña de ahí no podíamos Estaba clavado Vamos a ver, ya veremos Este hombre también es un poquito exagerado Parece andaluz Parece de Jaén Tiene sangre, tiene sangre de Andalucía Luego hay que mercearlo con la mano Que tiene muchas líneas Si no pegarse un negro es un guión ahí Nada, seguimos Ahí está ¿Tienes guantes tú? Vale, espera A ver que es guapo A ver, a ver que es guapo ¿Lo quieres sacar tú? Cógele la caña No, yo no tengo guantes No, yo no tengo guantes, chido Por otro lado Mira lo que pasa A ver que es guapo No, es guapo Es guapo Uy, que guapo Viene liado Viene con otra caña Viene con otra caña Uy, que guapo Viene con otra caña No, pero es guapete, eh Muy guapo Sí, señor Vamos Grande A ver si 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 Vamos a ver si repiten en otra No No Nada, ni gomas, ni nada Uno suelto Pues sí, parece que es uno suelto Lo sacas tú, a mano Dale Sí que sí, sácalo 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 a mano, ¿sabes? Engacha el hilo Y a mano No, no, no la saques No hace falta No, no, no la saques Me necesito un poco más Si no ¿Puedes? Hay mucha presión, ¿no? Pues entonces sacar la caña No pares mucho Lester, no pares mucho Porque si no Ahí, ya está Cógame el bichero Para atrás No, pégalo aquí No hay que tirar tan fuerte de lado Ay, que lo parió Se va a cargar todas las cañas Este hombre Gira, gira, Lester Gira, gira para allá Gira para allá, Lester No, no tanto, no tanto Ahí, ahí, aguanta ahí, Lester Simplemente sigue Dale un poquito más, Lester Coge, no vas ahí No vas No, no, un poco Estoy ahí, vamos a necesitar Vale, vale, vale Bien, bien Gira para el otro lado Lester, ábrete para allá Lester, ábrete para allá Lester, ábrete para allá No, es que si no se van a liar Pues ya, ya, ya está Vale, espérate Que saque esta ticha Si no, la vais a liar Para allá, al otro lado Vaya liada, así es que hombre Claro, hace mucha presión así De la caña en vez de tal Y no se ve el carrete y se parte la caña Es lo que tiene, de lado Me ha ido dejando alguna viva, porfa El pobre se tiene que sentir fatal No, no me siento mal No me siento mal Después de cargarte los cañas, cabrón La otra solo te cargaste la anilla Pero ahora has partido la caña, cabrón Esto se ha ganado con 50 euros Ah, buen Dios Vamos a ver, Carlón, ahora te compro otra, hostia Díselo Si se va con dinero no es problema Nada, eso no es problema Esto saca bonito Ya, ya, ya Hostia, que grande es Vaya bestia Este pesa, eh Este es guapo, eh Cago en Dios ¡Este es Asturiano! Ahora sí, eh Ahora sí Ojalá hubiera picado en las pequeñas Se cago en Dios Ojalá 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 romper el cañero este O no ¡Guau! ¡Qué pedazo de bestia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh, me cago en su madre, tío! A ver, enséñamela, no vas Bueno, bueno ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Vaya bonitazo! Es que yo cuando ha doblado esa caña He dicho Hostia Y yo lo había frenado casi del todo Y sacaba, eh Este pesa, eh Este pesa y tiene fuerza, eh ¡Cago en Dios! ¡Qué pasada, tío! ¡Sí, señor! Vamos a... No sufra más, ¿vale? Vale Vale, aguantamos un poco A ver ¡Uh! Ese gordo también, eh ¡Frenale, frenale! ¡Frenale, frenale! Que no se te vaya tanto ¡Mira! ¡El Ester va a tocar uno! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! Ahora el rojito, eh El rojito amarillo Baja, baja ya Baja ya un poco Señor Señor Este se va a estrenar Con una picada ahí, eh Tiene pinta de ser otro Otro repa chingado ¿No? Ah, bueno Ha pegado una tiradita fuerte Tira para el otro lado No vas Ahí, ahí Manténlo Ahora sí, eh Ahora rojo y amarillo Quiere Ahí, perfecto, no vas Acuente ahí, no vas Ahora tienes al lado El Ester Espérate, el Ester Espérate, el Ester Dale, dale Dale tiempo a él Que si no El gancho ¿Dónde lo tenemos? ¡Oh! Ahora se encabrita, eh A ver, sácalo Sácalo, sácalo Si, total Ya lo tenéis Nada Es como los otros, eh El españolito Qué raro, tío Que no haya bancos Coño Nada ¿Qué llevamos? No, teo por ahí, ¿no? Vamos, seguimos ¿Qué pasa? Reventado Reventado No duerme, pobre hombre Con el crío Benito, ¿qué pasa? No estoy preocupado ¿Estás preocupado? No encontré a Benito Yo no sé De qué cojones le pasó a este tío ¡Benito! ¿Dónde estás, coño? Cuidado que aquí a lo mejor Contesta alguno No sé dónde está Benito ¡Ladio! Aquí está mi cañita Mira ¿No te cansas de romper cañas, tío? Pues solo dos punteritas Dos punteritas ¡Qué cabrón! ¿Qué? La gozaste La buena Esta es la buena ¿Sabéis? Hoy en día Bonitos del norte 5.000 Mira Caña de 198 Le pones uno de estos Y a gozarlo, baby 0,50 Nada de 0,90 Como este hombre Aquí, aquí, este Claro Las compras por tramo Normal Pero no son de travel Amigos, aquí va el tramo Son, son travels Claro, aquí está el tramo Es verdad, es verdad Bueno, amigos Segundo día de Bonitos No tengo claro Si creo que de este día Solo habréis sacado un vídeo No lo sé Si no ya habréis visto todo Han salido 11 o 12 No tengo claro De Bonitos 12 No sé Locura 7 a 21, eh Ha sacado 4 4 o 5, no sé Este hombre ha sacado el último Lo ha cozao, eh Bueno, buena Decía ahora Antes me hablaba y decía Pues la verdad es que no costó mucho, eh Fue fácil A ver a luego, hostia Está buscado donde Benito No lo encontramos, eh Joder, Benito En fin Caballero, marchese usted Que este hombre ya se tiene que marchar Nosotros Pues nada Organizamos un poco Y mañana Esa Labrax Labrax Lubina a tope A tope A tope Lo vamos a intentar Vamos a ir donde fuimos la otra vez Por aquí A ver si las encontramos Y ya está Broz Nos vemos mañana Recordad Código Shark WF5 Y te dejo enlazado La caña Travel Por si viajas y tal Sí, bátela, tío Es puta madre 721 Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Oye, deja ya a Benito 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 no está, joder Benito, Benito está Mira, mira, mira Míralo, míralo Está allí Andan buscando a Benito Chao, caballero No te vayas Mañana Labrax 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 Labo, buen like Chao No te vayas